De ayer conmigo, mañana, hoy dejé de vivir, abandonada Yo te quiero decir que sin quererlo Esta luz encendió un mundo para verlo Mi universo se llenó sin tu saberlo De un amor que llegó para siempre quererlo Lo que yo siento es tan hondo, tan hondo y profundo Que me da miedo llegar a pensar que no estás Mejor prefiero quedarme esta noche en segundo Aunque no sepa que vendrá después Yo te quiero decir que sin quererlo Yo te quiero decir que sin quererlo Yo te quiero decir que sin quererlo